5 animales potencialmente peligrosos para los humanos Precaución, este video puede tener contenido sensible En los 4 mil millones de años que la vida lleva paseando en la tierra la evolución ha creado algunas formas de vida muy eficientes a la hora de matar Podríamos pensar que sería el Tyrannosaurus rex o el Megalodon pero no es así, hoy les presentaré 5 especies peligrosas en la vida de los humanos Número 1, tiburones Los tiburones no atacan a los humanos por su sabor o porque nos encuentren apetecibles y fascinantes esto es solo porque extrañan a sus presas y en muchas ocasiones se confunden Los tiburones matan aproximadamente 6 personas por año Número 2, lobos El lobo no ataca al ser humano Si ya bien sabemos que es un gran depredador es muy tímido y desconfiado que prefiere huir de los humanos y solo atacará en casos excepcionales en caso de sentirse amenazados Los lobos matan a 10 personas aproximadamente al año Número 3, leones Los leones no atacan a las personas por ser agresivos o por pura maldad sino que lo hacen por puro instinto Como todos los seres vivos se siente habituado al espacio donde vive y si otra especie llega donde vive e invade su espacio no dudará en defender su hábitat Tan solo en Tanzania han matado a más de 563 personas en 15 años Número 4, elefantes Un artículo que publicó la Sociedad Ecológica Británica explica que todos los problemas entre elefantes y humanos pueden tener orígenes en varias causas Entre ellas, el compartir espacio con las personas por cosechas, almacenes de alimentos y fuentes de agua Los elefantes causan alrededor de 100 a 500 muertes de personas por año Número 5, hipopótamos La razón de el por qué atacan humanos es simple Los hipopótamos ven a los humanos como una amenaza tanto para su entorno como para los de su especie y en la mayoría de los casos esto es muy cierto Debemos recordar que los hipopótamos son muy territoriales en el agua Si un humano intenta entrar en su territorio podrá ver su afamado lado agresivo de este enorme mamífero Estos matan a más de 500 personas por año Lo conveniente es no intentar entrar al hábitat de estos animales pero cada vez somos más y esto conlleva a rivalizar por el espacio por lo que los ataques aumentarán y la rivalidad también Gracias por su atención Próximamente les traeré una segunda parte Hasta pronto Les deseo mucha suerte Gracias por ver el video